¿Cómo mantenerse activo en el trabajo? Estamos empezando visitándolos a ustedes por la simple y en la razón de que sabemos de que ustedes pasan mucho tiempo frente a su computadora preparando sus reportajes o si no pasan en las calles recopilando información para luego venir y tratar de cumplir con una meta. Entonces, el dejar que ustedes van a estar en un gimnasio 5 o 7 días a la semana es muy difícil. Pero lo que queremos hacer el día de hoy es mostrarles un par de movimientos que pueden hacer en sus oficinas para que ustedes se puedan mantener activos. Las sentadillas recuerden, vamos hasta abajo y subimos. Procure poner todo el peso en los talones. 20 segundos, el micrónometro se quedó muerto. De todos los movimientos que vamos a hacer, vamos a ocupar su escritorio y es una fechada. Acabamos el espacio, vamos a bajar y nos vamos a impulsar. 20 segundos, no se cae. Y ya no lo pueden hacer, ¿ok? La voluntad.